Rodrigo Gutiérrez, director editorial, te escucho, muy buena tarde. ¿Qué tal maestro? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Este es el resumen del semanario Primera Plana, que en su portada destaca NACE TVD. Un salto definitivo a la era digital. Nuestro director, el maestro Rui Quirín, presentó el nuevo canal de televisión digital de este corporativo editorial. Se trata de una plataforma por internet de fácil acceso en redes con producción de contenidos exclusivos, con temáticas informativas de entretenimiento, deporte, cultura y variedad. Con este, Primera Plana busca estar acorde a las exigencias de los nuevos tiempos y se da un salto definitivo al periodismo digital. Además, también se anunció el lanzamiento de la Fundación Rui Quirín, teniendo como padrino al empresario sonorense Félix Tonela Luquen. Por otra parte, en la edición también hablamos de los nuevos rostros del poder en el gobierno de Sonora, los integrantes del gabinete que presentó Alfonso Durazo. Los bomberos no somos culpables, un reportaje de Lourdes Encinas sobre el caso de cinco bomberos de Hermosillo que están en riesgo de ir a prisión inculpados por el incendio de la guardería ABC en 2009. Aquí les explicamos a detalle cómo va este lamentable caso. También, maestro, le recomendamos una entrevista que le hizo la periodista Soledad Durazo a la gobernadora Claudia Pavlovich y que se transmitió por TVD Primera Plana. Me voy con las manos limpias, le aseguró Claudia a Soledad. Verá qué interesante charla. También, un reportaje especial sobre huérfanos del COVID en Sonora, el dolor de cuando se pierde a un padre o madre pilar del hogar. La versión impresa del semanario Primera Plana la puede encontrar en tiendas Oxxo y también disponible en nuestra página web, primeraplanadigital.com.mx, así como en nuestras redes sociales. Muchas gracias, recuerden seguirnos en nuestras redes. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.